Una de las mayores amenazas que sufre el Yaguareté es la pérdida de su hábitat. Dimos un gran paso con la extensión de la Ley de Deforestación Cero en la Región Oriental en el 2020. Pero en los últimos 13 años, aún con la vigencia de esta ley, hemos perdido gran parte de nuestros bosques. Casi 640.000 hectáreas, que equivalen a 750.000 canchas de fútbol. Denuncia la deforestación. Cuidemos el hábitat del Yaguareté. Cuidemos nuestro hogar. Sumate a la campaña Paraguay más Yaguareté.